En esta emisión de La Finca de Oro. Conozca las fortalezas y debilidades de tres de las razas criollas bovinas más empleadas en Colombia para la obtención de carne y leche. La avicultura limpia es una estrategia que están implementando en esta granja avícola con el fin de crear un balance entre la cría de las aves, la alimentación, el confort y el respeto por el medio ambiente. ¿Qué representa el calostro para los terneros en sus primeras horas de vida y qué pasaría si por alguna razón los recién nacidos no ingieren el lácteo? Visitamos una ganadería para investigar sobre el tema. La invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de La Finca de Oro. Y antes de que salga el sol en Colombia, aquí estamos nosotros en La Finca de hoy, empezando el día de una manera diferente y conociendo todo el potencial del campo colombiano. Con el auge de las razas bovinas especializadas y extranjeras es normal que las razas criollas se vean retadas para ser, digamos, más competentes frente a la producción y a los índices que se requiere al interior de un ato para poder decir que es exitoso. Hemos preparado un informe con, digamos, la selección de las tres razas criollas más mencionadas en Colombia para que usted se haga una idea de cuáles son las más productivas o las que se pueden adaptar según sus necesidades. A pesar de que en la historia reciente del país las razas criollas bovinas se han visto amenazadas por genéticas extranjeras como el Cebu, los animales adaptados hace más de cinco siglos al cuadrilátero colombiano libran entre ellos su propio round, tanto por los desafíos que les representa el ambiente entre esquina y esquina del territorio tropical como por las condiciones que retan sus atributos. ¡Que suene la campana! De esta esquina, con hasta 556 kilos de peso, hace temblar el cuadrilátero el ganado romo sinuano, animal con propósito cárnico cuya fama traspasó las fronteras desde Venezuela hasta Brasil. Muy apreciada por su fertilidad principalmente, a raíz de eso fue que se fue de Colombia en la década de los 40 y por su calidad de carne. La calidad de carne del romo sinuano ha sido estudiada incluso en los Estados Unidos comparándola con híbridos de Angus con Brahman y no han encontrado absolutamente ninguna diferencia. Desde la década de los 40 se fue a Costa Rica, posteriormente a Estados Unidos, ahí en México. Su casta mantiene la guardia tan productiva como el mismo departamento de Córdoba y las riberas del río Sinú, donde se originó, allí acondicionó su cuerpo al terreno fértil pero inundable. Es un animal que soporta la humedad que tiene, y a raíz de eso tiene cascos muy duros, muy buenos. El ganado romo sinuano se dice que tiene cola de ratón, porque es escasa de borla. La borla es la punta de la cola que tiene pelos, metida entre el fango, pues finalmente va a quedar como la cabeza mía, sin pelos. En Colombia mantiene su nombre con por lo menos 3.000 animales. Se calcula que en el exterior esa cantidad se multiplica gracias a la protección de diversas asociaciones. Proveniente de la zona cafetera del país, especialmente del departamento de Antioquia, contraataca desde la otra esquina el ganado blanco orejinegro. De entrada y por naturaleza, este ha ganado su combate contra los parásitos como las garrapatas. El blanco orejinegro por su color es resistente, repele el ataque de las moscas portadoras de las larvas que producen el noche. Esta raza compite por ambos lados, con producción de leche y de carne. La principal ventaja del blanco orejinegro, pues su habilidad para transitar por terrenos abruptos, la resistencia a parásitos externos, su resistencia a mastitis y su gran habilidad combinatoria en sistemas doble propósito para producir leche. Su desventaja está en los suelos húmedos. Se desplaza perfectamente en los suelos de montaña y cordillera. El blanco orejinegro, si lo llevamos al Sinú, muy probablemente va a sufrir por el encharcamiento, por el barro, por esa situación. Desde zonas del país como Caldas, Antioquia, Rizaralda, Valle y Cauca, donde se mantiene en auge por su productividad, el blanco orejinegro ha logrado incrementar su población en los últimos 18 años hasta en 7 mil animales. A punto de ser noqueado aparece en el ring el ganado chino santandereano, cuya población no supera los 400 animales. Sus híbridos no tienen absolutamente nada que envidiarle a los híbridos que se producen con romo, con blanco orejinegro o con sanmartinero, por mencionar otra raza. Y lógicamente al ser un Taurus suponemos y casi con absoluta seguridad que la carne de ellos también es de excelente calidad y es una raza también que está muy adaptada a las condiciones abruptas de las montañas de Santander. La principal debilidad está en la resistencia a los parásitos. En ese sentido el chino santandereano es menos resistente o sea o más susceptible porque las moscas por el color negro pueden más fácilmente facilitar, parasitar al chino santandereano. Su desafío está en el triple propósito puesto que da rendimiento en la producción de carne y leche, esta con sólidos superiores a los del ganado Holsten y en la utilización como fuerza de trabajo. Si bien las tres razas tienen diferencias marcadas, las une su mansedumbre, cualidad que favorece el manejo de los animales y su rendimiento productivo por la ausencia de estrés. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. La raza Brahman tiene su origen en... A. Estados Unidos B. Brasil C. Argentina Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. La raza Brahman tiene su origen en... A. Estados Unidos B. Brasil C. Argentina La respuesta correcta es la A. Su origen data del siglo XIX. Al principio se le denominaba como Brahma, luego Brahmin. Finalmente, en el año de 1924, se decide nombrarla oficialmente como la raza Brahman, tal cual como se conoce hoy en día. No siempre que se decide incursionar en la avicultura se debe hacer, digamos, contra todos los pronósticos y a veces abusando del entorno o de los recursos naturales. En este informe es todo lo contrario. Tratan de equilibrar lo que tienen al interior de su finca para que sea productivo, para que pueda servir por lo menos en la alimentación de las aves y que de igual forma esas aves puedan retribuir la inversión que en ellas se hacen. Es así como nosotros logramos definir un informe al que hemos titulado como Avicultura Limpia. La iniciativa de Avicultura Limpia es un proyecto que busca ofrecer a las aves un mejor proceso de levante a través de alimentación orgánica, bienestar animal y antibióticos naturales. Este método se caracteriza por ser novedoso ya que el objetivo de nuestros entrevistados es reemplazar las técnicas comunes por nuevas estrategias que permitan obtener beneficios económicos, ofreciendo a las gallinas un sistema nutricional más balanceado y a bajo costo. La idea era tratar de tener unas gallinas diferentes a los procesos de galpón que están encerradas, estresadas. Entonces quisimos aprovechar el terreno que tenemos para que ellas estuvieran libres, pero no solo comiendo pasto, que es el que llaman pastoreo, sino teniéndoles otra clase de comida. Entonces acá tienen las aromáticas, se les siembran las lechugas, se les siembra maíz, se les siembra alberja, cereales para que ellas tengan otro cambio de alimentación y así utilizar menos el concentrado para que salga una calidad de huevo más óptima. El suplemento alimenticio a base de hierbas aromáticas y cereales ofrece un estado más saludable en las aves. Este se ha convertido hoy en día en una estrategia muy utilizada por los avicultores colombianos, ya que de esta manera se obtiene y ofrece huevo de mejor calidad. Bueno, para los animales, porque viven muy tranquilas y ellas mismas buscan como lo que necesita el cuerpo. Ya para el consumo de nuestros clientes es el huevo, la calidad de huevo, porque es totalmente diferente. Y para nosotros ha sido como un reto, sobre todo para mi hijo, que es el que la ha impulsado mucho este proyecto. Dentro de la finca Máticas Lindas encontramos un sinnúmero de plantas que brindan múltiples beneficios en la postura de las aves. Por ejemplo, la caléndula se puede aprovechar con fines medicinales, ya que permite combatir enfermedades que adquieren las aves durante su pastoreo. Por su parte, la malva contribuye a que el sistema digestivo se mantenga regulado y de esta manera no se evidencie dificultades durante la postura de los huevos. Para mí los factores determinantes en la avicultura limpia es lograr una interacción ideal de todos los recursos naturales que pueda tener la finca con las gallinas en este caso específico. Primero. Y segundo, que se trate de eliminar todo en todo lo posible, todo lo que son los antibióticos o químicos que se le aplican a la gallina y se puedan reemplazar por extractos naturales. Y tercero, muy clave en su alimentación, que sea totalmente limpia y que sea garantizada por el productor. Una de las características de este sistema de avicultura limpia es brindar bienestar y confort animal a las aves. Es por esto que Pedro Andrés Montero implementó dentro de su finca senderos amplios de diferentes tamaños, donde sus aves pudieran tener más libertad y así lograran alimentarse de las plantas que tuvieran a su disposición. El espacio también influye porque normalmente ellas están psicológicamente bloqueadas, a estar muy encerradas, a tener menos de medio metro por gallina en un galpón. Y acá tenemos un promedio más o menos de cinco metros por gallina. Y tenemos una rotación de espacios donde ellas van cambiando ambientes, van cambiando de sensaciones que dan la extracción de los árboles, las aromáticas. Entonces les da como más relajación a la gallina, mejor producción. Para fortalecer el crecimiento en la siembra de sus hortalizas, nuestro entrevistado recurre al uso de la gallinaza, un abono que permite que sus hierbas aromáticas y cereales tengan un mejor crecimiento. Asimismo, decidió hacer la siembra de cultivos mixtos, con el propósito de tener lotes con más biodiversidad y así generarles a las gallinas mayor tranquilidad. Bueno, los beneficios en los animales es que muchas veces tienen mejor producción, la calidad, digamos, del plumaje de la gallina, del tipo de crecimiento de la gallina, el tiempo de producción se alarga mucho más, no es como en un galpón que es mucho más corto. Con este método de avicultura limpia, se logra obtener huevos con mejores características de color, sabor y calidad. Se ofrecen productos deseados para los compradores y se genera competitividad en el mercado. Contar con alternativas alimenticias para sus animales le permitirá suplir concentrados y reducir costos. El cultivo de moringa, por ejemplo, es una gran alternativa para suplementar a las cerdas y a continuación le contamos sus beneficios. 1. Este forraje es uno de los más completos por su alto valor de vitaminas y minerales. Las hojas de moringa cuentan con un 20% de proteína y sirven como un suplemento alimenticio para las cerdas que se encuentran en etapa de gestación y en la etapa de lactancia. Si lo va a cultivar, no olvide que este requiere intensidad de luz, pues la sombra reduce en gran cantidad los nutrientes de la hoja. 2. Este cultivo genera un doble beneficio para los animales ya que por un lado los nutre y suplementa diariamente y por el otro les genera bienestar en su espacio, ya que como las cerdas permanecen en las jaulas, esta hoja las entretiene y les sirve como método para desestresarse. 3. Este suplemento ayuda a que el sabor de la carne del animal mejore por su potencial de nutrientes. Además, le permite al porcicultor disminuir los suministros de concentrado cuidando su bolsillo. Recuerde que la moringa no prospera en suelos inundables y tanto la sequía como el exceso de lluvias provocan la caída de sus hojas. Siga estos consejos y mejore el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. El calostro en los primeros momentos de vida de los bovinos es fundamental para garantizar que el sistema inmunológico pueda absorber todos los nutrientes que en un futuro van a garantizar un animal sano, un animal que pueda desarrollarse completamente y que dentro del ato pueda considerarse como ejemplar. La transferencia de inmunoglobulinas de la vaca al ternero no es posible antes del nacimiento debido al tipo de placentación que posee la madre. Por eso, este traspaso se hace de manera pasiva en las primeras secreciones de la glándula mamaria. Cuando el neonato ingiere ese calostro, no solo está empezando a construir su sistema inmunológico, también suceden otros procesos importantes. Donde van incluidas las inmunoglobulinas, que tiene tres funciones principales. La primera es que se estimule la acción inmunogénica del animal. La segunda es la acción energética que necesita el animal para poderse desarrollar. El ternero del bovino nace con dificultades por temperatura, entonces esta energía hace que él regule la temperatura y ya pueda empezar sus acciones fisiológicas. Y la tercera función de este es la acción de evacuación, que es la evacuación del meconio, que es la materia fecal que el animal tiene en su interior dentro del organismo de la madre. El consumo del calostro permite que esta evacuación sea más rápida. Por esta razón es que suelen presentarse diarreas en los terneros recién nacidos. Si el ternero no consume este líquido vital para él, será un animal que presentará complicaciones en su desarrollo, afectaciones virales, una evolución física lenta, ganancias de peso reducidas y no alcanzará a expresar todo su potencial genético, lo que al momento de la producción sería una gran desventaja. Es importante que el suministro de este calostro sea el 10% del peso del animal, ya que es el requerimiento mínimo que se requiere para que él se pueda desarrollar bien. Un animal de 40 kilos necesita 400 mililitros de calostro para él empezar su función. Este calostro se debe suministrar especialmente antes de las 12 horas, debe ser frecuente el consumo de este calostro, ya que después de las 12 horas se empieza a cerrar los píloros del intestino y la absorción ya es menor de estas inmunoglobulinas. Los píloros capilares están abiertos en el intestino del ternero solo esas primeras 12 horas de vida. Es por eso que la asimilación durante este tiempo es mucho mayor y es ahí cuando se da el fortalecimiento del animal. La calidad del calostro que ingiera también será importante para dicha etapa. Cuando el líquido proviene de una novilla en su primer parto, la concentración de inmunoglobulinas es mucho menor, mientras que una vaca que esté en su tercer parto es el animal que mayor concentración le proporcionará al ternero, incluso sobrepasando a las de dos y cuatro partos. Hay lactorreemplazadores que pueden cumplir esta función, pero también si nosotros dentro de la finca podemos refrigerar o congelar este tipo de calostro. Si lo vamos a usar dentro de los ocho días siguientes, se puede hacer refrigerado. Y ya para conservarlo durante más tiempo, este se debe hacer congelado. Especialmente se hace la recomendación que se congele calostro de hembras de más de dos partos. En la refrigeración o congelación del calostro no se pierden ningún tipo de nutrientes, por lo que la calidad del líquido no disminuye. Lo más importante es que si se opta por extraerlo de la vaca, se haga con la mayor asepsia posible y utilizando recipientes individuales para cada litro a conservar. Con esto se garantiza que al momento de descongelar sean las cantidades necesarias para utilizar en el momento. Es más beneficioso si este calostro se le suministra en biberón, ya que las condiciones asépticas muchas veces de la ubre no son las mejores y hace que ya ingresen bacterias al intestino del neonato y va a producir las diarreas y enfermedades más adelante para el animal. Para mejorar la calidad del calostro proveniente de la madre, se recomienda que en la dieta preparto de la vaca se supervise que el porcentaje de consumo de proteína esté mínimo en un 18% y el suministro de sal mineralizada se disminuya o se elimine completamente para promover la movilización de calcio antes del parto. Noticias Agropecuarias Tras las constantes lluvias que se han venido presentando en el mes de septiembre, los ganaderos del departamento de Arauca se han visto perjudicados por el alto nivel de estrés que genera a los animales la falta de comida y reposo. La pérdida de peso del ganado provoca que los productores vendan sus reces a menor precio, disminuyendo hasta 200 pesos por kilo. Se calcula que las lluvias se extenderán hasta el mes de octubre. Para promover la educación agropecuaria en el municipio de San Calixto, norte de Santander, la Administración Municipal y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, a través de su programa Colombia Transforma, entregaron el proyecto La Granja La Maravilla, que consiste en fomentar la actividad agrícola, además del cuidado porcino y bovino. El proyecto permite involucrar a estudiantes interesados en realizar sus prácticas académicas e incentiva el cuidado del medio ambiente. Para mayor información puede ingresar a www.sancalixto-nortedesantander.gov.co Síguenos en arroba la finca de hoy. Y en medio de la lluvia despedimos esta mañana todo el contenido agropecuario aquí en la finca de hoy. A ustedes como siempre les invitamos para que mañana estén desde muy temprano aquí en Caracol Televisión, despertándose muy temprano, conociendo todo el potencial del campo colombiano y haciendo todo este recorrido agropecuario por el país. Gracias por acompañarnos. Que tengan felices. Gracias. 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 Gracias.